Hola, ¿qué tal Mahony? Bienvenido, bienvenida a los Tark. Soy Oli, por si aún no me conoces, y en este vídeo te voy a enseñar dónde está el caballero de esqueleto roto, que lo tenemos aquí. Vamos a añadirlo al tomo del aventurero, una cosita más. Y para encontrarlo tendremos que estar en Berna del Norte, en la zona de montañas de Fesnar. Usamos el único tripuerto que hay, vamos hacia el norte, seguimos el pasillo, y justo al terminar este pequeño pasillo, a llegar a la tumba de las espadas, nos lo encontraremos de frente. Pues voy a caer a dos por tres, y encima es un... es un... élite, que no me sale. Es un nombrado, así que nos sirve para que nos den, si lo matamos varias veces, más cosillas de estas de los objetos del mapa. Bueno, va a tener, eso es lo demás. En cualquier caso, espero que os sirvan, que lo añadáis a vuestro tomo del aventurero, que tengáis un buen día, tarde, noche, y nos vemos en Lost Ark. Me esconde aquí. No es... ¡Chao, chao!